Tiempo atrás Solían decir Que detrás de un gran hombre Debe haber una gran mujer Y en estos tiempos de cambio Es una exageración Ya no estamos en la cocina Y es que hay algo que olvidamos decirle Somos una nueva generación Así que lo somos hoy Nuestra propia fuerza es Lo que nos hace ser Esta es una canción De celebración Por la gran liberación De las mujeres hoy Somos iguales a ellos Madres e hijas También Las hijas de las hijas Una a una Juntas hasta el fin Oh yeah Somos una nueva generación Nuestra propia fuerza es Lo que nos hace ser Hacemos nuestra historia Y muchos planes más Porque el hombre Aún nos ama Y nosotros Amamos con pasión Somos una nueva generación Nuestra propia fuerza es Lo que nos hace ser Y seremos muchas, muchas más Somos la nueva generación Nuestra propia fuerza es Nuestra propia fuerza es Lo que nos hace ser Somos la nueva generación Somos la nueva generación Nuestra propia fuerza es Nuestra propia fuerza es Lo que nos hace ser Somos Somos la nueva generación Somos la nueva generación Homos la incluye